Smilful es una empresa que digamos se ha encargado y ha trabajado como a partir de darle solución al paciente para la corrección de sus maloclusiones, o sea los dientes que están torcidos, problemas que tienen en sus maxilares, tratando de hacer la experiencia mucho más cómoda. Entonces Smilful ha desarrollado unos alineadores que son unas digamos placas plásticas que las voy a mostrar aquí, son este tipo de placas que son transparentes, son totalmente digitales, son individualizadas, es un tratamiento muy cómodo porque usted puede quitárselos para consumir sus alimentos, o sea que no cambia tu estilo de vida. Nosotros lo que estamos haciendo es una plataforma de ortodoncia digital que está transformando cómo funciona la ortodoncia actualmente aquí en Latinoamérica para volverla mucho más simple, cómoda, efectiva y accesible. Mi experiencia como emprendedor ha sido bastante retadora, pero muy enriquecedora porque digamos que hay muchas cosas que uno aprende es haciendo, o sea que uno aprende del día a día, del desarrollo de prueba y error y pues de toda la experimentación que conlleva un emprendimiento. Quiero dar un mensaje de agradecimiento pues al Ministerio por este programa y por tenernos en cuenta para esta convocatoria de crecimiento y consolidación de apps.com porque pues digamos que una de las cosas que más debe tener en cuenta el gobierno son los emprendedores y pues las empresas, estas empresas nuevas, estos emprendimientos a futuro son los que van a generar empleo en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!